¿Qué quieren que les enseñe en inglés? ¿Cómo se dice? ¡Yo te amo! ¡Maritza, por favor! Se dice... ¡I love you! ¡Ay! ¡Thank you very much! ¡Ay, no, no! ¡Uyame, ¿qué le pasa? ¡Ah! ¡Estoy practicando, vaya! ¡Mire! ¡Para que yo que...! Le voy a decir una cosa, maestro. Ya sabemos algo de inglés. ¿Ah, sí? Sí, fíjese lo que le voy a decir. ¡Maritza, los de door! ¡Ah, sí! ¿Qué quiere decir eso? Cierra la puerta. ¡Maritza, close the door! ¡Maritza! ¡Uy! ¿What happened? ¿What happened? ¿What happened? ¿Por qué cierran? ¡Andy, close the door! ¡Ese es nuestro darling! ¿Cómo nuestro darling? ¡Ay, no, no! ¡Ahora, Maritza! ¡Avante! ¿Cómo? ¡Ahora, Maritza! ¡Ahora, Maritza! ¡Ahora, Maritza! ¡Ahora, Maritza!